¿Perdonarías a número 18 si te pone cuernos? Yo sé que tú no le pondrías cuernos a ella por lo bonita que es, y tú eres medio feíto. Con todo respeto, ¿no? Por eso pregunto si la perdonarías. Es una pregunta difícil, pero sí, sí la perdonaría. Total, el Freezer ya me clavó cuernos en Namekusei y resultamos haciendo equipo en el torneo de poder. Sí, tiene sentido.